Encontrar oportunidades laborales en el mundo del desarrollo de software se está volviendo cada vez más difícil y es muy importante ser capaces de destacar de alguna forma. Seguro que has escuchado muchas veces que el tener un portfolio o incluso un blog donde vayas compartiendo tus ideas puede ser un punto decisivo para conseguir esa próxima oportunidad laboral. Pero claro, seguramente el hecho de montarte una web por tu cuenta si no la has hecho nunca se te hace muy cuesta arriba. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo hacerlo de forma muy sencilla y si lo haces del tirón no te llevará mucho más de 5 o 10 minutos. ¿Todo listo? Pues empezamos. Lo primero que vas a necesitar es tener una cuenta en GitHub porque la forma en la que lo vamos a publicar es a través de un repositorio de GitHub y utilizando GitHub Pages para que todo te salga completamente gratuito. Si aún no tienes una creada es muy sencillo, vete a la página de github.com y crea tu cuenta para poder seguir con los siguientes pasos. Otro punto que te quiero indicar es que si no tienes mucho tiempo a lo mejor no tienes que ir hasta el nivel de crear una página web sino que quizás simplemente con mejorar tu perfil de GitHub ya tengas un muy buen punto de partida. Esto también te recomiendo que lo hagas aún así y te dejaré una tarjeta por aquí arriba con un vídeo donde ya lo expliqué hace tiempo. En mi caso tampoco lo tengo muy actualizado ni muy mejorado pero incluso con esto ya es un diferenciador importante con respecto a otros perfiles de GitHub que puedas encontrar. En cualquier caso el objetivo de hoy es crear una página web y para ello lo primero que tenemos que decidir es qué tecnología vamos a utilizar. En realidad para publicar una página en GitHub Pages lo único que necesitas es que esa página sea estática es decir que puedas generar unos ficheros y que esos ficheros sean los que se sirvan al navegador sin ningún tipo de procesamiento intermedio. Existen muchos tipos de generadores de páginas estáticas como por ejemplo Jekyll o Hugo pero en este caso vamos a utilizar Astro. Astro es una tecnología que a mí personalmente me gusta mucho y con la que he estado trasteando en los últimos meses y que me parece muy sencilla primero porque de base ya nos da proyectos que podemos toquetear fácilmente sin tener que conocer mucho conocimiento de desarrollo en HTML o cualquier otra tecnología web pero además si quieres profundizar en ello sinceramente me parece muy sencillo el ir adaptándolo para que cubra las necesidades que tengas. Astro se encuentra a través de astro.build y aquí nos dice que es el framework web para sitios dirigidos por contenido. Si vas a hacer una web app esto no tendría mucho sentido pero para un blog o un portfolio es ideal. Además bueno pues te cuentan aquí que es un framework web en Javascript que es server first, content driven, personalizable... bueno tampoco vamos a entrar muy en profundidad en la tecnología de Astro porque en este punto lo vamos a utilizar como mero medio para cumplir nuestro objetivo. Por ponerte un par de ejemplos de web que tengo desarrolladas con Astro pues el blog de AntonioLeiva.com a día de hoy está implementado con Astro sí que es verdad que no lo tengo publicado en Github Pages he utilizado una opción un poco más compleja pero que me da más flexibilidad que si quieres déjamelo en los comentarios si podemos hacer un vídeo al respecto pero fíjate que es súper responsive, que va muy rápido, carga las páginas en un segundo y de hecho si hacemos el PageSpeed veremos que cumple el 100 de 100 tanto en móvil como en ordenador. Esto realmente es muy difícil de conseguir y que un sistema te doy ya desde cero ahorra muchísimos dolores de cabeza. Otro ejemplo de página que tengo montada con Astro es la de la TofuConf, un evento que organizé en septiembre de 2024 pero eso sí, esta página está creada desde cero, hoy no os voy a enseñar a hacer esto sino que lo que vamos a hacer es que a partir de una plantilla vamos a crear nuestra página de forma muy sencilla. Más adelante si te interesa profundizar en Astro te animo a que lo hagas pero eso queda un poco fuera del objetivo de este canal en el que nos centramos más en otras tecnologías que no son tecnologías web. Pero bueno, basta ya de chachara, vamos a ver cómo hacerlo. Para ello lo primero que tienes que hacer es elegir un tema. El tema no es más que una plantilla que vas a poder replicar y a partir de ahí modificarla según tus necesidades. Volviendo a Astro.bill, aquí en la parte de recursos encontramos una sección de temas y aquí podemos elegir un montón de temas entre temas gratuitos y de pago. Yo lo que te recomiendo por un lado es que filtres aquí por lo que vayas a crear si vas a crear un blog por blog, si vas a crear un porfolio por porfolio y en cuanto al precio, para empezar yo te recomendaría que fuera gratuito. Le damos a visualizar resultados y aquí tenemos un montón de opciones. Entrando en una de ellas lo que puedes hacer es darle a Live Demo y ver qué pinta tiene para asegurarte de que te gusta antes de lanzarte a implementarlo. A mí este en particular me gusta mucho por el estilo retro, por cómo la barra de desplazamiento también tiene pinta de Windows 3.1 o algo así y luego la verdad que se comporta muy bien, va súper fluida. El estilo la verdad me gusta mucho pero en este caso como os quiero enseñar una opción que tenga tanto blog como porfolio, no vamos a elegir esta porque si no tendrías que implementarte la parte de los porfolios manualmente que no es especialmente difícil con Astro pero nuevamente aquí quiero ir a algo rápido. Por tanto bueno, le puedes echar un vistazo a todos los temas que tienes aquí. Yo en particular voy a elegir este porque si te fijas tenemos una parte de proyectos y una parte de blogs y luego una home donde podemos presentarnos y poner acceso por aquí a nuestras redes sociales y lo que haga falta. Así que si te parece, vamos a ir con esta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Le damos aquí a Get Started y llegaremos al repositorio donde este tema está desplegado. Si quieres usar una tecnología como Netlify le puedes dar aquí directamente. En este caso vamos a ir a algo más sencillo y por no salirnos de GitHub lo vamos a hacer directamente en GitHub Pages. Pero ten en cuenta que con Netlify también tienes un taller gratuito en el que sin problemas podrías alojar un blog y a no ser que tengas muchísimo tráfico no te llegarían a cobrar nunca. Entonces, ¿cómo creamos nuestra propia página con lo que tenemos aquí? Simplemente le damos a Fork y creamos un fork en nuestro repositorio. Para que sea lo más sencillo posible este repositorio tiene que tener un nombre concreto que es el nombre de tu cuenta, en mi caso antoniolg.github.io. Aquí es donde se va a desplegar tu blog y por tanto si llamamos así el repositorio nos ahorramos algunos pasos de configuración. Le damos a dar a Create Fork y ya lo tendríamos en nuestro repositorio. Este es un repositorio que ha sido creado a partir del repositorio original pero que ya está en nuestra cuenta. Ahora ya lo tenemos en nuestra cuenta pero para poder desplegarlo en GitHub Pages tenemos que seguir ciertos pasos. Yo te los voy a enseñar pero también te voy a dejar en la descripción esta página que es de las guías de Astro donde explican cómo desplegar tu proyecto en GitHub Pages. Lo primero que tenemos que hacer es modificar el site. dentro del archivo astro.config.mjs. Esto lo podemos hacer directamente desde aquí. Podemos entrar en astro.config.mjs y darle aquí a Edit This File. Entonces aquí en vez de example.com vamos a poner antoniolg.github.io. Le damos a commit changes y lo que sea. Con esto ya tenemos la URL definida que va a tener nuestro proyecto pero nos falta toda la parte de cómo compilar este proyecto. Seguramente podríamos compilarlo en local, subirlo y de alguna manera desplegarlo pero lo más sencillo es que esto lo haga GitHub Actions por nosotros. GitHub Actions es el sistema de integración continua de GitHub que lo que nos va a permitir por ejemplo es que cuando subamos código a la rama main de este repositorio automáticamente se compile y lo sirva a través de nuestro dominio. Esto ya no lo podemos hacer directamente desde GitHub pero te voy a enseñar una herramienta para que no tengas que instalar nada. Esto quizás es algo que no sabías pero desde el propio GitHub podemos arrancar Visual Studio Code. Para ello lo único que tenemos que hacer es modificar esta URL en vez de github.com debe ser github.dev. Esto fíjate que nos carga un Visual Studio Code, nos pide iniciar sesión en nuestra cuenta de GitHub y una vez que iniciamos sesión nos aparece nuestro proyecto directamente en el Visual Studio Code. El siguiente paso que tenemos que hacer es configurar las acciones de GitHub que son las que van a compilar el proyecto y a dejar preparadas las páginas estáticas que luego va a servir el propio GitHub. Para ello tenemos que crear un archivo en .github.workflows y el nombre es deploy.iml. Así que copiamos esto, nos vamos a nuestro Visual Studio Code en el navegador y aquí creamos un nuevo archivo que sea .github.workflows.deploy.iml y aquí pegamos esto. No vamos a entrar a explicar cómo funciona la parte de GitHub Actions pero así a nivel muy rápido, fíjate que aquí le estamos diciendo que cuando se haga un push en la rama main que entonces lance la compilación y el despliegue. Tampoco le vamos a dar más vueltas, simplemente con que copies y pegues lo que hay en esa página es suficiente y ahora podemos hacer add deploy configuration. Confirmamos y enviamos cambios. Esto ya nos lo sube a nuestro repositorio y aquí ya podemos ver esa nueva carpeta. Vamos entonces a Settings, a Pages y aquí le decimos que el despliegue se haga desde GitHub Actions. Con esto ya nos dice que nuestro sitio está activo en AntonioLG de GitHub.io así que vamos a visitarlo y aquí ves que lo tenemos disponible. Obviamente aquí nos quedaría configurar toda nuestra página para que tenga la pinta que queramos pero a partir de este punto es muy sencillo. Podemos irnos aquí y buscar dónde tenemos que ir modificando para que se visualice en el blog. Por ejemplo, gran parte de la información está en SourceDataSiteConfig.ts. Aquí por ejemplo podemos desde definir qué es lo que se va a ver en la cabecera. Imaginemos por ejemplo que no queremos los tags y que queremos poner aquí un acceso directo a nuestro GitHub. Podríamos cambiarlo por GitHub y ponerle aquí en github.com barra antonio.dg Imaginemos aquí que en vez de antes queríamos poner nuestro nombre Antonio Leiva y por ejemplo it is my personal blog y le ponemos el típico simbolito de programador y podríamos ir modificando cada uno de los puntos. Esta parte de descargar el tema la podríamos quitar de aquí abajo. Tendríamos el about, el contacto, los términos, las redes sociales. A lo mejor no quiero dribble y quiero linkedin. Es linkedin.com barra in barra antonio.lg Lo que sea, ¿no? Y podemos ir modificando cualquier parte. La parte del hero que si te fijas es la cabecera esta con el título, el texto, la descripción. Todo esto lo podemos modificar desde aquí. No vamos a entrar en configurar absolutamente todo pero simplemente con lo que hemos cambiado, si ahora nos vamos aquí y lo confirmamos update site info y volvemos al GitHub, veremos que aquí se está ejecutando. Mientras esto esté ejecutándose, no tendremos los cambios actualizados. Aquí lo vemos ejecutándose y una vez que finaliza, se está desplegando y ya lo tendríamos. Si te fijas, esto lo ha hecho todo automáticamente cuando hemos subido las actualizaciones a mail. Nosotros no tenemos que tocar nada. Entonces, si volvemos a nuestra página y la actualizamos, la veremos con los nuevos cambios. Aquí con el enlace a GitHub que habíamos hablado y todo lo demás. Pero imaginemos que queremos crear un nuevo proyecto o un nuevo artículo. ¿Cómo hacemos esto? Pues en Astro lo que tenemos es que nos permite generar páginas a partir de elementos dinámicos y además escritos en markdown. Si nos vamos a esta parte de content, veremos que hay una sección que es blog y otra que es projects. Y estos son los artículos y los proyectos que tenemos ahora mismo en el blog. Podríamos borrar obviamente todos los que están aquí que nos sobran, pero bueno, nosotros vamos a crear uno nuevo. Y si te fijas, la estructura es una cabecera con una serie de parámetros y luego el resto escrito en markdown. Así que por ir rápido, lo que podemos hacer es copiar esto, creamos un nuevo archivo. En realidad el archivo se puede llamar como queramos, pero por seguir un poco la estructura lo vamos a llamar post15. Aquí pegamos la cabecera y decimos esto es un artículo nuevo creado por nosotros. Y en el excerpt da un poco igual, pero aquí tenemos el excerpt del artículo que vendría a ser el resumen previo a abrirlo. De fecha le podemos poner el día de hoy, que en el momento de grabación es el 4 de diciembre. Así que diciembre 4 del 2024. Y el isFeature en este caso sirve para mostrarlo o no en la home. Nosotros lo vamos a dejar a true para que se muestre. Y aquí podríamos poner, por ejemplo, Android y Kotlin. Y el SEO en principio lo vamos a quitar porque no le vamos a añadir imagen. Esta sería la imagen de cabecera del artículo. En nuestro caso, como no vamos a crear una, no lo vamos a poner. Pero si quisieras añadir una imagen al artículo, lo añades aquí en public y luego lo enlazas desde aquí. Y finalmente podríamos escribir cualquier cosa. Esto es el contenido del blog. Cabecera 1, contenido 1, cabecera 2, contenido 2. Podemos escribir código, por ejemplo, Kotlin, fanmain, printline, hello world. Y lo único que tenemos que hacer para publicar nuestro artículo es venir aquí, en el new post, confirmar y enviar cambios. Y esto nuevamente se despliega como hemos visto previamente. Vemos aquí la tarea ejecutándose. Cuando termine lo tendremos disponible en el blog. Si te fijas, simplemente conociendo Markdown y teniendo un editor que luego nos permite publicar en el repositorio, lo tendríamos ya todo hecho. Así que ahora recargamos la página y si nos vamos aquí abajo, veremos nuestro artículo. Obviamente no tiene gran cosa, pero fijaos que nos formatea el código perfectamente. La verdad que es una gozada. Y además, no te lo he dicho, pero por ejemplo este tema y la gran mayoría tienen tema claro y oscuro. Una cosa bastante importante que estamos perdiendo aquí al hacerlo en la nube es que no podemos ejecutarlo en local. Ejecutarlo en local nos sirve para de forma muy rápida ver los cambios e ir iterando sobre ellos. Es verdad que el propio GitHub te permite una opción que llama Codespaces, pero la verdad que no lo conozco, tampoco conozco cuáles son los precios. Y en cualquier caso, en la mayoría de las situaciones lo que vas a querer es ejecutarlo en tu propia máquina. Así que lo que te recomiendo es que instales Visual Studio Code, si aún no lo tienes, y que sigas los pasos que vamos a ver ahora. No te voy a explicar cómo instalar Visual Studio Code porque es muy sencillo y depende de cada uno de los entornos de desarrollo, pero que sepas que es totalmente gratuito y que además pesa muy poco. Una vez que lo tengas instalado, te vienes aquí, haces clic en Code, seleccionas copiar la URL de Clone y te vas a tu terminal. Yo voy a usar Warp en mi caso y en mi caso me voy a ir a la carpeta documents barra develop y aquí voy a hacer el git clone con la URL que he copiado. Esto me lo clonará en local. Si te fijas, ahora lo tengo aquí, en una carpeta llamada antoniolg.github.io y eso es lo que voy a abrir desde Visual Studio Code. Le damos a abrir, seleccionamos la carpeta que se acaba de crear y abrimos. A partir de este punto, para trabajar, lo más sencillo es abrirse un terminal. Para ejecutar un proyecto de Astro, lo único que hay que hacer es npm run dev. Lo que nos va a pasar cuando lo intentemos ejecutar es que nos va a decir que Astro no se encuentra porque no está instalado para nuestro proyecto. Al final esto es equivalente a los proyectos que tenemos en Android donde tenemos que añadir dependencias y aquí la dependencia de Astro no la hemos añadido. Para ello lo único que tenemos que hacer es npm install astro y esto, si te fijas, lo que hace es cambiarnos el fichero package.json donde se definen cuáles son las dependencias que vamos a usar. Así que ya lo único que tenemos que hacer es volver a hacer npm run dev y esto lo que hace es ejecutárnoslo en el localhost, en el puerto 4.3.2.1. Si abrimos esto en el navegador con command click veremos que tenemos aquí nuestra página ejecutándose en local. Lo bueno es que si ahora yo cambio cualquier cosa por ejemplo me voy a el mismo fichero que tocamos antes de data siteconfig.ts y cambio algo por ejemplo le pongo aquí where I'll talk about tiene que ser escapado about Android and Kotlin y le doy a guardar, simplemente guardar este fichero si vuelvo a ver mi página veré que ya está automáticamente actualizado de hecho quiero enseñarte que el cambio es automático porque si yo aquí por ejemplo pongo gordillo y guardo fíjate que se actualiza en el momento por lo tanto es muy cómodo trabajar de esta forma actualizándolo todo así que ya ves que con unos pasos muy sencillos puedes crearte tu propia página web desplegarla a través de GitHub Pages y actualizarla con el contenido que necesites este vídeo se ha hecho un poco más largo porque hemos ido paso a paso pero si lo haces todo del tirón te aseguro que no te va a llevar más de 10 minutos así que nada cuéntame en los comentarios si lo vas a poner en práctica y si lo haces déjanos allí tu enlace para que podamos verla espero que esto te anime a empezar a crear contenido y a publicar tu porfolio para abrirte nuevas oportunidades en el mercado